El Ammoxtli ofrece piscina exterior y terraza en Tepoztlán, en la región de Morelos, a 16 kilómetros de Cuernavaca. El establecimiento también alberga un bar. Además, tiene wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de baño privado. También hay un salón compartido en el establecimiento. En los alrededores se pueden practicar varias actividades, como equitación, ciclismo y senderismo. Tequesquitengo se encuentra a 44 kilómetros de la Ammoxtli, mientras que Oastepec está a 15 kilómetros. El aeropuerto Benito Juárez es el más cercano, a 50 kilómetros de la Ammoxtli. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.